As Dígame señor Por ahí me han dicho que tú cantas muy bien ¿Por qué no te avientas un corrido? Pues de que canto yo no se lo aseguro Pero le vamos a hacer lucha a cantarle su corrido, patrón Bien ¿Qué hay mi compa? ¿Ya hizo el trabajo su gente? Sí, patrón, la mercancía ya está en la frontera Esa es mi gente de la sierra Salud, compita Salud, patrón Estaba yo muy chamaco Cuando inicié mi carrera Agarrándome a balazos Con los guachos en la sierra Querían quemar mis trabajos Pero topaban con piedra Unas colas de borrego Y unos kilos de la negra Hoy traigo dos celulares De alcance internacional Uno quiero pa' mis barbies Y otro para trabajar Un biper para mis claves Y mi jet particular Subiré a la que me cuadre Y en el avión disfrutar Cuando era plebe en la sierra Andaba hasta sin calzones Pero con mi carrillera Llenita de cargadores El que trabaja cosecha Hoy soy patrón de patrones Tengo a mi gente contenta Y creciendo Mis inversiones Un saludo Para toda mi gente de la sierra A la hora de los balazos No deben cerrar los ojos Lo mismo si hacen los tratos Lo digo por los mañosos Si se han quebrado entre hermanos ¿Qué esperarás entre socios? Mi orgullo es ser mexicano No, no, oiga Me dicen todos Cuando era plebe en la sierra Andaba hasta sin calzones Pero con mi carrillera Llenita de cargadores El que trabaja cosecha Hoy soy patrón de patrones Tengo a mi gente contenta Y creciendo Mis inversiones Después Nuestro No toil